La actual secretaria general del PP de Torremolinos, vicepresidenta del PP de Málaga, portavoz del grupo municipal y presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, habría utilizado dinero público para fines privados, por ejemplo para participar a título personal en un prestigioso programa de liderazgo público del Deusto Business School de Madrid. También con dinero de fondos públicos de Mancomunidad habría llevado a cabo cenas de lujo en días no laborables o pagado estudios demoscópicos ajenos a necesidades diarias de Mancomunidad. Es lo que alumbre al diario digital El Confidencial basándose en fuentes del propio Partido Popular a través de una denuncia interna y que fue dirigida en octubre pasado a la propia secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y en la que se le informaría de la supuesta gestión irregular de Margarita del Cid al frente de Mancomunidad. Como destaca el Confidencial, del Cid habría utilizado fondos públicos que reciben cada grupo político representado en Mancomunidad para asuntos privados, algo no permitido. En dicha denuncia con sello de registro de entrada en la sede central del PP a finales de octubre pasado y remitida a Cospedal, se especifica que entre al menos 2011 y 2015, del Cid hizo un uso personal de esas aportaciones de fondos públicos. Margarita del Cid habría dispuesto así de 1.900 euros para un curso de liderazgo en Madrid o 30.000 euros para estudios demoscópicos, cuando el hecho es que los representantes de las Mancomunidades de municipio no se someten a elecciones directas de los ciudadanos. Fuentes del PP, como destaca el Confidencial, añaden que esas facturas para estudios demoscópicos habrían sufragado una campaña de marketing de Juan Manuel Moreno Bonilla, el actual candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía. El Confidencial también incide en que cuando Margarita del Cid llega al cargo de la presidencia de la Mancomunidad en el año 2011, había ahorrados en la cuenta asignada al grupo del Partido Popular casi 80.000 euros, porque apenas se habían tocado por la anterior presidencia, pero hasta el año 2015 del Cid no habría justificado datos como los mencionados anteriormente, mediante la emisión de cheques. Llama la atención un traspaso de hasta 40.000 euros al Partido Popular Provincial entre mayo de 2013 y junio de 2014, algo que no se había hecho anteriormente. Aquí Mancomunidad sí ha respondido al Confidencial y le ha recordado la Ley Orgánica 8-2007, que en su artículo 2, número 1, letra E, expresamente lo permite, cuando habla de la financiación de los partidos políticos. En el apartado de cenas de lujo, hay detalles que llaman la atención, como el consumo de botellas de vino de gasicilia o facturas de más de 400 euros en restaurantes de alto postín de dentro y fuera de la provincia. Torremolinos Televisión ha preguntado sobre este asunto al grupo municipal del Partido Popular, que no ha querido hacer declaraciones.